¡Ey! Estamos en esa época del año donde despertamos el espíritu navideño, pero para otros, extrañamente, es el momento de trolear y de sacar tu payaso interno. No te pierdas esta colección de videos en los que troleamos a los niños con regalos fake. Todos tuvimos un superhéroe favorito en nuestro momento, y esperamos que nos regalen algo relacionado. ¿Pero qué tal si en vez de eso, te regalan el vestido? Aquí lo dejamos inmortalizado, y también es un recordatorio para los padres, que no sean tan crueles con sus chamacos. Esto fue suficiente para arruinarle la Navidad a nuestro pequeño, y sinceramente, lo comprendemos. Y por supuesto que no tienes la culpa si te tocaron un par de trolls por padres, pero aquí realmente no se midieron. Un destapacaños para la niña, y veamos qué es lo que le tocó a su hermano. Unas cebollas. Genial, mamá. Disfruta tu venganza. Este par de hermanos solamente pedían un 3DS y un señor cara de papa. Como podrás ver, la decepción se apodera de ellos cuando se da cuenta que solamente obtiene las letras uno y una verdadera papa, el otro. Aunque aquí la verdadera sorpresa es que el hermano que recibe la papa no lo tomó tan mal. De hecho, sigue jugando como si nada hubiera sucedido, mientras que el otro expresa su dolor con esa carita. Que te prometieron un iPhone para tu cumpleaños. Felicidades. Lo acabas de recibir, pero es el 3. Y esta madre todavía finge ponerse digna cuando le dice a su hija que estuvo horas esperando en la tienda para comprarlo. La expresión de la hija no tiene precio. Como podemos ver en esta imagen, ella intenta explicarles que sí es el teléfono que quería, más no la versión. Y en este último número, tenemos una niña que ha decidido, independientemente del troleo de sus padres, que la Navidad está arruinada, por lo que procede a aventar todos y cada uno de los regalos, con total desprecio. Incluso después, cuando los padres intentan calmarla, diciéndole que los verdaderos regalos ya van a llegar, se dan cuenta que es demasiado tarde, puesto que está más allá de todo consuelo. Pobre pequeño. Acabas de ver trolleando niños con regalos fake. Nos vemos en otro capítulo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y dale like al video si te gustó. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC.